Te ofrezco mi mirada No es mucho pero tampoco es nada Quizá la necesites Más que yo cuando piense en mí Te ofrezco las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento De lo que ahora siento al decir Te ofrezco sin mal ni medida Mi marea, mi calma, mi risa, mi ocasión Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mis razones Que estás en mi corazón Por eso de ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano Te también te la doy Te ofrezco la historieta En la que cuento todas mis aventuras Te ofrezco mis locuras Y las que quedan por dibujar Te ofrezco mi cabeza Con las ideas que tengo desde que nací Incluso mi memoria Incluso mi memoria Te ofrezco mi memoria Y las que quedan por dibujar Y las que quedan por dibujar Te ofrezco mi amor Ni me dirás mi marea, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón Por eso de no ofrecerte lo que vivo, lo que hago, lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano, que también te la doy Agarra fuerte mi mano, que también te la doy